Música 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 Están en mi chín con, ya rey cuan Ariap, Ariap, Kichema Están en mi chín con, ya rey cuan Ariap, Ariap, Kichema Están en mi chín con, ya rey cuan Ay, sé, cúchí Tocsín fa, kásé, sugi Píkásé, kamógi, píkíli Suslán, a místán, a místán, a místán A místán, 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 a míst Su tenta yufaki puto, spelele, y a que yo voto Ay, 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 siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, ay, siga pop, dimensical, y a que yo voto Su tenta yufaki puto, spelele, y a que yo voto Ay, 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 siga pop, dimensical, y a que yo voto Su tenta yufaki puto, spelele, y a que yo voto Ay, 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 siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, ay, siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, 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 siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, ay, siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, siga pop, dimensical, y a que yo voto Ay, 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 siga pop, dimensical, y a que yo voto Música ¡Suscríbete al canal!